Este es el ingreso sur de la cumbre, al lado de la terminal y está trabajando operarios y personal de trenes argentinos. Así están trabajando y ya la llegada del tren es prácticamente un hecho. Ya se ven las vías. ¿Estas vías ya se veían o ustedes las están despejando? ¿Son nuevas? Esta parte se cambió porque no estaban los... Ah, no estaban. Y tienen que ir poniendo en cada pedazo que no está. ¿Cuándo se prevé que llegue el tren a la cumbre? Llegó a la... Tiene que llegar a la cumbre y tiene que llegar a que la pila las hace todo justo. Ajá. Pronto. Dos meses tiene que estar acá. Por lo menos ahí ya termina. Bueno, muchas gracias. No hay nada. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué contaban? Es para cerrar la vida y abrir y dejar ahí a vivir. ¡Ah!